La Secretaría de Educación de Paso trabaja en el Plan de Trabajo de Alternancia Educativa para la Vigencia del Año 2021. Tenemos 30 días para enviar ya el Plan de Acción en lo que respecta a la Alternancia Educativa Año 2021. Se viene trabajando desde la Secretaría de Educación desde hace mucho tiempo en ese tema, desde la Secretaría de Educación conjuntamente con la Comunidad Educativa, porque esta no es una decisión netamente de Secretaría de Educación. Es un tema que le compete a toda la comunidad. Estamos haciendo ya reuniones con docentes, docentes directivos, incluidos representantes de los padres de familia, representantes de los estudiantes. Simana también tiene que estar presente con el fin de tomar una mejor decisión para volver a la Alternancia Educativa. Analizar varios factores. Un tema de factores es el tema de la infraestructura educativa. Otro tema es el tema de salud. Es la Secretaría de Salud la que tiene que establecer los parámetros de aquí al otro año, más o menos iniciando el mes de enero, establecer cuál es el tema de la pandemia, en qué estado nos encontramos, si hay rebrote. Tema de la movilidad con Secretaría de Tránsito, tema de Cultura Ciudadana con la Secretaría de Cultura. Son varios factores los que debemos analizar con el fin de establecer la alternancia educativa, con el compromiso también de la comunidad educativa. El sector educativo tendrá listo el plan de acción a pesar de las alertas por un posible rebrote en los meses de diciembre del año 2020 y enero del 2021. Tener el plan de acción, tal cual lo ha manifestado en las circulares el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, con el fin de tener la alternativa del retorno a clase de acuerdo a una alternancia educativa concertada. Aquí ya depende de la responsabilidad de todos nosotros, del autocuidado, de seguir unas normas de bioseguridad, de no aglutinarse. Yo pienso que esta ya es la responsabilidad de cada persona. Igualmente es lo que uno le transmite a sus hijos en el núcleo familiar. El funcionamiento del sistema educativo está subpeditado a la enseñanza virtual acompañada de herramientas como la radio comunitaria y las guías escolares. Desde casa, utilizando varias herramientas pedagógicas, una es la virtualidad. Hemos logrado conectar a través de zonas de Wi-Fi, 55 zonas de Wi-Fi que se establecieron en la zona rural. Entregamos una SIM card, más de 9000 SIM card a estudiantes que lo necesitaban en establecimientos educativos. Utilizamos también las guías, en este momento se están utilizando las parrillas radiales, las emisoras comunitarias y una serie de herramientas que gracias a la innovación, al empuje de nuestros docentes, docentes directivos, al trabajo también que hacen los administrativos. Hemos logrado por lo menos mantener la cobertura educativa, lo que estamos buscando. Y a través también de los programas del gobierno nacional, como el tema del plan de alimentación escolar. Son programas que nos ayudan a mantener la cobertura educativa y de hacer un seguimiento con el fin de que los chicos que hoy reciban su clase en la casa y poder regresar a clase a través de la alternancia educativa. La Secretaría de Educación de Paso espera tener el plan de trabajo para la alternancia educativa en las próximas dos semanas y cumplir con los requerimientos del Ministerio, teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades locales y departamentales.